La verdad que he decepcionado y triste un poco porque es una situación que nunca me esperé. La expulsión me me la he esperado porque no hice absolutamente nada. Dice que insulté a un rival y jamás me insulté. Yo me puse al frente para que no haya problema y luego me acabece a mí. No agradezco. Dicen que yo insulté, va a oler, no insulté, no hice absolutamente nada y me comenté fecha de ordenado. Sí, sí, tres fechas y bueno, supuestamente van a penar hasta el video donde no hago nada. Y bueno, algo que nunca me pensé que algo era una vergüenza, la verdad. Y ya he tratado de hacer fuerza para que yo y el equipo saque tres puntos. Imagínate que tuvieron dos partidos por los capos de Abudú, por los danos, por todo lo que se le va a dar. Nada increíble, increíble. La verdad que increíble es lo que me ha dado, que estaba en un momento complicado y prácticamente me sacan de la cancha. No sé nada. No puedo ayudar al equipo y eso es lo que me da más rojo. No hice absolutamente nada. Como me ha hecho a mí, tiene que decir que hice algo y no pegué, no hizo usted nada. Entonces tienen que poner algo con que me echaron, porque no hice absolutamente nada. Ya voy a usar a mí, que te carguen bastante fuerte contra vos. Una persecución, cita, es de la... No, 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 no sé, es de persecución o algo, algo con destino. Las dos veces en el pasado, en la final, sí, que hice esto por ahí. Pero nunca, nunca hice algo por decirle algo a un rival o insultarlo o nada. Las dos funciones que tuve fueron por la disciplina que tomó ese vestido hacia mí, nada más. Y por otra camisa, por ahí. Y yo creo que sí. ¿Qué opinas de la corona existiría, que tuvo este tipo de decisión? No, 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 no sé, no sé qué hora fugan al EGOS y hay tremenda fuerza que podrían haber sido sancionada por un tiempo largo. Y yo supuestamente por insultar un rival que no lo insulté, a más lo insulté. Y si lo hubiese insultado, él lo insultó por la mención de Blubert. Y me dan tres fechas por supuestamente eso. La verdad que es una locura que va a hacer. Ahora como un equipo, bueno, como el tipo que perjudica al equipo. Este equipo está en una forma complicada y ha pasado que no has estado presente. ¿Crees que cruzan de 2%? ¿Verdad hacer la disputa en la final? No, no sé, no sé. Mi equipo está ahí, todavía nos dicen jugadores y no es ni un plantel. Pero lo que me da bronca es que no hago nada y me sacan de la cancha sin hacer nada. Eso es lo que me da bronca y me dan más alucinar que los jugadores que hicieron cosas. Son, bueno, está a la vista, ¿no? Pero eso es lo que me da, no puedo superar el equipo sin hacer nada. No, en la iglesia no vemos la gente acá disciplina del piluque. ¿Qué tal de decir algo? Porque me dice nada. Si vos vas a decir que hago algo, me cago la sanción, pero no dice absolutamente nada. Me sacan de las cachas y hacen nada. ¿De qué tal se enojado ahorita, pero no ves a ti con una... No, no, te digo triste, triste, porque no dice nada. Venimos justo a matar el partido de sociedad, pero como te digo, y luego me cabecera, claro, que yo ni... ni problema, tal vez, ¿verdad? Me subí con él luego de... ¿Qué fue que tengo eso? No me acuerdo del vecino, pero me subí con él. Y él me... se levantan y me ven a mí, me cabecé, yo me siento todo aquí en eso, usted no dice apps, usted es mentira que yo eso, usted es mentira. El árbitro, como me dice a mí, tiene que decir algo, yo no tuve la jugada, no pegué, no hice nada. Así que lo más fácil quiere decir que es un teléfono. No, no, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. La verdad es que pensé muchas cosas, pero... y nada más, traté de lo tranquilo y... tratar de que hoy ganemos bien lo importante. ¿Dónde? Gracias.